¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy continuamos con nuestra serie en Génesis. Estaremos considerando el capítulo 26. En el último mensaje pregrabado di la última mitad del 25 y todo el 27. Y estoy emocionado porque, como ya sabes, si has llegado hasta aquí, estoy intercalando mensajes que grabé hace como 5 o 6 años con mensajes actuales, llenando huecos porque di Génesis con algo de prisa y ahora lo estoy dando sin prisa. Y también en mensajes donde otras personas compartieron, también poder yo tener un comentario completo del libro Mínimo en Audio. Entonces, la razón que estoy emocionado es que obviamente las partes más emocionantes y con más contenido las di hace tiempo. Y en estos mensajes que estoy grabando en estudio son los huequitos. No quiero decirlo así, pero como las obras. Entonces, en los últimos cuantos, mínimo dos mensajes que he dado ha habido poco contenido y de hecho han sido episodios, videos un poco más cortos, en este vamos a tener mucho más contenido porque la narrativa de Isaac realmente él es como, tiene un rol secundario en la narrativa de Abraham y después tendrá un rol secundario en la narrativa de Jacob. Entonces, este es el único capítulo de toda la Biblia donde tenemos información donde Isaac es el protagonista. Entonces, quizá de un punto de vista de narrativa no es tan interesante. Repite el pecado de Abraham y regala a su mujer. Hace exactamente lo mismo que su papá. Hablaremos de eso. Y los filisteos le tapan unos pozos que él tiene que volver a abrir. Entonces, viéndolo como de una forma de historias como, ah, pues no son historias tan emocionantes. Sin embargo, viéndolo de una forma teológica y quizá hasta como de cosmovisión, de cómo nos relacionamos con Dios. Hay mucho que ver aquí. Entonces, por eso digo que me emociona. Antes de leer el pasaje, que es largo, te recuerdo si tú quisieras acceso a las masterclasses o si quisieras apoyar lo que hacemos en este canal, pues hacerlo a través de Patreon. El link está en la descripción de ese video. Y también ya está a la venta mi libro de, iba a ser en cristianismo orgánico, ese es el anterior que está disponible en Patreon, del hermano del hijo de Dios. Entonces, este, muy emocionante. Es una novela acerca de cómo pudo haber sido la familia de Jesús, específicamente a través del filtro de Judas, el hermano de Jesús. Ok, voy a leer el pasaje. Es un tanto largo, pero este, lo leemos de principio a fin. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. El señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán benditas, bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca a su mujer, Isaac dijo, es mi hermana. Porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres de lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos ahí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, a su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues me dijiste, es mi hermana? ¿Por qué? ¿Por qué me dije? Contestó. Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo, ¿qué es eso que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, vete de aquí porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él tomó el pozo, él llamó el pozo Ezek, porque habían riñido con él. Cagaron en otro pozo y también riñeron por él y le llamó Sidna y se trasladó de ahí a otro pozo y no riñeron por él. Por eso le llamó Rabot. Y quiere decir, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en esta tierra. De ahí Isaac subió a Berseba y el señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y mi amor, por amor a mi siervo Abraham. Y ahí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del señor y plantó ahí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelech vino desde Gerar con su consejero a Ausat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo a Isaac, ¿por qué has venido a mí? Ustedes me odian y me han echado de entre ustedes. Ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos, ahora, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, si hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal. Así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despidido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Y muy de mañana se levantaron e hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que se había acabado y dijeron, hemos hallado agua. Y llamó el lugar Perseba. Por eso la ciudad se llama Perseba hasta hoy. Cuando Saúl tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beherí, elitita, y con Besamat, hija de Elón, elitita. Ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Padre, te pido que nos hables al considerar tu palabra. Gracias por la oportunidad de venir ante ella, sabiendo que es viva, sabiendo que nos transforma, sabiendo que nos guía y nos ilumina. Y siempre que venimos a la Biblia queremos llegar con esa perspectiva, que no solamente es un encuentro con textos antiguos, es un encuentro con el Dios vivo. Entonces te pedimos en humildad que nos hables en nombre de Jesús. Amén. Entonces versículo 1 dice que hubo un hambre en la tierra, además del hambre que había ocurrido en los días de Abraham. Entonces Isaac fue a Gerard donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Entonces recuerden que Abraham y su descendencia eran nómadas, no tenían una tierra fija. Entonces estaban yendo de lugar en lugar y muchas veces se guiaban por donde habían pasos verdes, por donde habían lugares donde podían estar y hubo una hambruna. Entonces cuando hay sequía en Canaán, si lo puedes imaginar, Canaán está al noreste de Egipto y no hay ningún río que alimenta la zona de Canaán. Está el río Jordán, pero el río Jordán no es un río como el río Nilo, que independientemente de que haya lluvias o no, el río Nilo es constante. Es uno de los dos grandes, de las grandes razones que siempre ha habido civilizaciones grandes, importantes en el Nilo, es porque difícilmente van a haber hambrunas. Y si lo había, lo vamos a ver en los tiempos de José, habrá una hambruna, pero era muy poco común. Entonces lo más normal hubiera sido que Isaac, al ver la hambruna fuera a Egipto, vamos a ver que Dios no lo dejó, pero se fue a una tierra que se llama Gerar. Como ya dije, es curioso que el contenido de Génesis de Abraham es del 11 al 25 y de Jacob y José, que se intercalan, es del 27, realmente el 25 también, pero del 27 hasta el final del capítulo. Y únicamente tenemos un capítulo enfocándose en Isaac. Isaac es una figura de Jesús, lo vemos por la narrativa de cómo Abraham casi lo sacrifica. Entonces viendo eso, algunos intentan ver en la historia de Isaac por qué hay tan poquita mención entre él, sitiado entre Abraham y Jacob, y a lo mejor el hecho de que la narrativa es tan breve, ilumina algo acerca de la persona de Jesús. Y lo que ellos dicen al observar, y quizá al observar yo creo un poco de más, dicen que así como Isaac es la transición de Abraham, el que recibió la promesa a Jacob, que se convertirá en Israel, que es cuando se efectúa la promesa a través de las doce tribus, de la misma forma Jesús en su corta vida, es la transición entre el viejo pacto y el nuevo pacto, que es la transición entre la promesa de la solución del pecado y la realización de la solución del pecado. Eso podría ser una observación, como digo, a mí parecer es un poco leer de más hacia la historia, pero pues queda. Pero algo que sí podemos ver que no es leer de más, es que Isaac no es un protagonista en Génesis, sin embargo sigue siendo el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso me demuestra que no todos necesitan ser protagonistas, que hay algunas personas cuya contribución a la historia serán pequeñas, pero aún así Dios tiene grandes planes para ellos. De repente nos sometemos a esa idea que si quiero ser una persona que deje un legado, necesito lograr grandes cosas. A veces no. A veces el legado será y fue papá de Jacob. A veces el legado simplemente será y fue amado por Dios. Sé que esto puede ir un poco en contra de nuestras ambiciones y no creo que debemos usar esto para justificar una falta de deseo de salir y hacer algo grande para Dios, como lo hizo Abraham o como lo veremos en Jacob. Pero simplemente la frase que escribí creo que le da una buena razón al por qué Isaac aparece tan poco y es que no necesita ser protagonista para ser importante. Lo llevaría a un paso más allá. No necesita ser protagonista para ser importante a los ojos de Dios. Lo llevaría a un paso más allá. Lo llevaría a un paso más allá. Que no necesita ser importante a los ojos del mundo para ser importante a los ojos de Dios. Espero que ese sea un pequeño consuelo. Abimelec. Vemos que va a la tierra de Gerar donde vive Abimelec, rey de los judíos. Ahora lo curioso es que cuando Abraham va a la misma región de Gerar, también se topa con Abimelec y también le da su esposa a Abimelec. Entonces algunas personas dicen, ok, eso sucedió como 40 años antes o quizás hasta más. Será que es el mismo Abimelec que tenía 40, 50 años cuando estaba Abraham y ahora tiene cerca de 100 años cuando está Isaac? Es una posibilidad. Sin embargo, la mayoría de personas creen que el nombre Abimelec es un título. Y así como Faraón es un título como el rey de Egipto y dirías voy a ir a ver a Faraón. No es un nombre, es un título. De la misma forma, la gran mayoría de personas creen que esa es otra persona que comparte el mismo título. Más porque en hebreo Abimelec significa ese rey y padre. Entonces suena como un título que un rey tendría, rey y padre. Entonces es muy poco probable que sean la misma persona. Sin embargo, Isaac y Abraham harán el mismo acto. Hablaremos en detalle en eso. Entonces simplemente es una nota mental. Aquí también hay una polémica entre algunos eruditos porque llama a Abimelec el rey de los filisteos. Esto ocurre alrededor de dos mil o ciento o mil ochocientos años antes de Cristo. Aproximadamente esas son las fechas que le dan a los patriarcas. Y no hay ninguna evidencia o mención arqueológica de los filisteos hasta el año mil doscientos antes de Cristo. O sea, ochocientos a seiscientos años después de los patriarcas. Entonces algunas personas verán eso como una imprecisión. Hay algunas formas fáciles de explicar esto. Uno podría ser que los filisteos existían, pero eran tan débiles que realmente no dejaron una huella. Y eso es un poco evidente también en el texto que Abimelec va con Isaac porque tiene miedo que Isaac es más fuerte que él. Y Isaac era fuerte, pero no era tan fuerte como las naciones vecinas como Egipto o los hititas. O sí, entonces es posible que ya existían los filisteos y simplemente eran un pueblo insignificante a comparación del pueblo en el que se convertirían en el tiempo de los jueces. O cuando estaba Saúl y David que eran el némesis de Israel. O puede ser simplemente que la palabra filisteo significa pueblo del mar. Entonces quizá ni siquiera son los filisteos que conocemos en los tiempos de David, sino simplemente un pueblo que vive junto al mar. Sin embargo, yo cuando veo la Biblia entiendo eso. El autor es Dios. Y el autor físico de Génesis, la gran mayoría de personas lo atribuyen a Moisés. Moisés escribe esto aproximadamente 500 años después. Entonces ya mucho más cercano a la era de los jueces y a la era de los reyes. Entonces es mucho más probable que Moisés se hubiera conocido a los filisteos. Y al principio del libro dije que a lo mejor la última versión del Torán fue recopilado cuando Israel estaba en el exilio. Eso no es algo que crean, pero existe la posibilidad. Y si eso fuera el caso, entonces muy fácilmente pudieron haber utilizado a propósito el término de los filisteos para provocar algo en la mente. Y la otra forma de verlo es, si Dios es el autor, Dios pudo haber usado eso para que por milenios se detonara algo en nuestra mente. Aunque filisteos, eso es importante para los israelitas. Y la idea de los filisteos es que son los archienemigos de los israelitas. Son el pueblo que históricamente más dolor le causó al pueblo de Israel, más durante el tiempo de los jueces, más durante el tiempo de los primeros reyes, antes de que aparecen Asiria y Babilonia en la ecuación. Entonces, creo que debemos de ver a Abimelec y este suceso como una especie de analogía entre el pueblo de Dios y la oposición que el pueblo de Dios puede recibir. Entonces, Dios permite que vaya con él. Dice, el Señor le apareció, versículo 2, y le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Entonces, Dios, al parecer, lo guía a este lugar. Y, una vez más, cuando hablamos de Egipto, también hay esa noción del enemigo. Pero los dos lugares, lo que está diciendo es que no tiene buena alternativa. Los dos lugares son lugares de tensión. Los dos lugares son lugares donde Abraham, su padre, ha llegado a tener problemas. Entonces, eso es importante. Versículo 3 dice, reside en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que le hice a tu padre Abraham. Entonces, aquí hay una promesa de bendición, de protección. Entonces, hay dos cosas y todo eso lo estoy diciendo a propósito porque está a punto de regalarle a su esposa al rey de los filisteos. O sea, muy grueso. Vemos dos cosas. Uno, Isaac cuenta con la protección de Dios. Y dos, lo veremos más adelante, Isaac es más poderoso que Abimelec. Entonces, uno pensaría que con esas promesas, Isaac tendría mucha más valentía. Sería menos dispuesto a sacrificar el bienestar de su esposa. Y también, esto es importante, también lo veremos al final, al principio de esa historia, y prácticamente al final de la historia de Isaac, es lo mismo. Dios se le aparece y le reafirma el pacto. Entonces, Dios le habla, y eso también es importante para la narrativa. Porque Dios le va a hablar y le va a hacer promesas grandes. Te recuerdo, en el versículo 4 dice, Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ahí te daré descendencia. Está hablando con las mismas promesas cósmicas que le dio a Abraham, ahora se las está diciendo Isaac. Cuando Dios te habla, y Dios quiere hacer algo a través de ti, no significa que no tendrás oposición. Al contrario, muchas veces son en los momentos de revelación que se nos enfrentan momentos de oposición. Cuando Jesús y los discípulos bajaron del monte de la transfiguración, lo primero es que se toparon con un demonio que no pudieron sacar los discípulos, oposición. Cuando Abraham, perdón, cuando Moisés baja del monte de recibir la ley de Dios, se topa con idolatría. Muchas veces grandes revelaciones van acompañadas de tribulaciones y de oposición y de dificultad. Entonces, una mención más dice que Abraham, en versículo 5, le obedeció y guardó sus ordenanzas, sus mandamientos, sus leyes. Ay, no puedo. A la luz de todo lo que he dicho mal de Abraham, tengo que pensar que eso también es una de las razones que los autores del Nuevo Testamento son tan enfáticos que Abraham es ejemplo de justificación por fe. Lo que significa eso es que Dios ve la fe de uno y ve la justicia de Dios. Y a favor de la justicia de Dios, a través de la fe de uno, nos declara justos e inocentes. Porque Abraham, de la forma más ligera que la podemos sonar, es que no tuvo un buen desempeño siempre. Pero aún así, cuando Dios habla de él, dice, Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mandamientos, estatutos y leyes. Este para mí es una vez más. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El acto que te limpia es el ejercer la fe. Versículo 6. Dice que fue a Gerar. Y cuando los hombres de ese lugar le preguntaron acerca de su mujer, el hijo es mi hermana, porque tenía miedo. Exactamente lo mismo que Abraham, y hasta peor, porque la esposa de Abraham sí era su media hermana. Pero Abraham no, pero Isaac mintió aún en un mayor nivel que su padre. Y otra cosa aquí es una vez más. La primera vez que hizo esto Abraham fue en Egipto. Y Egipto es paraón, o sea, tenía mucha razón para temer. No justifica lo que hizo. Y cuando recién llegó con Abimelech, fueron años antes donde no había sido tan grande el clan de Abraham. Entonces a lo mejor también tenía más razón para temer. Una vez más no lo justifica. Pero ahora Abraham está llegando como el jefe de un clan bien establecido, que Abimelech dirá en un segundo, es más fuerte que él, y aún así le da temor. Y aún así le da miedo. Y el contexto no lo dice súper bien. Simplemente dice que está ahí y está en mucho tiempo. Y que Abimelech ve a Abraham, esa traducción dice, acariciando a Rebeca, su mujer. La palabra ahí es recreándose. Palabras que otras partes del Antiguo Testamento tienen una connotación muy sexual. Entonces digamos que están ahí en el jardín del rey, regalándose unos becerritos, y de repente ve de la ventana a Abimelech y dice, ¿qué? No creo que sean hermanos. Ahora, a lo mejor... Leo los próximos versículos. Abimelech se enojó con Isaac y le dijo, ¿por qué me dices que es tu hermana? Pudo haber muerto la gente, se la pudo haber dado a alguien a grandes rasgos. Este, ya Abimelech dijo a todo el pueblo que nadie la tocara. Que dice que alguien se pudo haber acostado con ella. ¿Dios protegió a Rebeca para que nadie tuviera relaciones sexuales con ella? Es posible. Pero el texto lo deja muy ambiguo. Te recuerdo la forma que funcionaba en la Antigüedad. Los reyes tenían a su esposa y luego tenían a concubinas. Era una especie de harén. No sabes harén, eso es más como en la cultura árabe, pero sí has visto como películas donde... Ah, buen ejemplo. Los 300, donde está Jerjes y viaja con cientas de mujeres que tienen el fin de satisfacer sus deseos sexuales. Entonces, un regalo que alguien le podía dar a un rey es, esa es mi hermana, tómala. Y obviamente con un rey establecido no la va a tomar como su esposa, la va a meter dentro de su harén. Por eso digo lo escandaloso que es el acto vergonzoso y cobarde tanto de Abraham como de Isaac. No dice explícitamente que Rebeca sufrió abuso sexual como consecuencia de la cobardía de su esposo, pero parece ser lo que apunta el texto y quizá está simplemente intentando proteger un poco la privacidad de Rebeca sin ser tan explícito. Y a lo mejor lo que dice que alguien se pudo haber acostado con ella es lo que dice esta versión. Eso muy probablemente no te metías con una mujer del harén del rey, a menos de que el rey te regalara a la mujer. Entonces, una vez más, eso entra un poco en especulación, pero porque el texto es muy ambiguo acerca de lo que realmente sucedió. Pero lo que no es ambiguo es que aquí veo yo mínimo cuatro pecados de Isaac. Uno, no protegió a Rebeca. Dos, fue egoísta, estaba buscando su propia seguridad y estaba dispuesto a comprometer la seguridad de su mujer. Tres, mintió y dijo que era su hermana cuando no era su hermana. Cuatro, no creyó en las promesas de Dios porque Dios le acababa de decir que iba a estar con él y lo iba a bendecir. En un único capítulo donde Isaac es protagonista, vemos cómo mete la pata de manera gigante. Y eso nos demuestra algo, varias cosas. Pero lo que más me brinca a mí es que en el mismo lugar, con el mismo título, o sea, el mismo tipo de rey, Abimelech, Isaac replica el pecado de sus papás. Y vamos a ver en un segundo que tus hijos van a heredar tus virtudes, pero también tus hijos heredarán tus vicios. Muchas veces los pecados que tú cometerás serán pecados que tus hijos serán fáciles para que ellos repliquen. Lo que tú haces como papá va a tener una influencia gigantesca en la vida de tus hijos para bien y para mal. Y ciertas virtudes tus hijos las portarán y serán para su bien. Pero ciertos defectos tus hijos los portarán y serán para su detrimento. Serán detrimentales para ellos. Serán cosas que les restan. Y qué más que esto. Que lo que Isaac supo de su padre se le hizo fácil hacer. Y esto obviamente provoca una pregunta. Y más en teología latinoamericana, donde la teología pentecostal habla mucho acerca de maldiciones generacionales. Y hay personas que preguntan, ¿es el hecho que Isaac cometió el mismo pecado que su papá una evidencia de maldiciones generacionales? Tenemos que ver eso a la luz de todo Génesis. Y vemos en Génesis este orden. Abraham peca, Isaac peca, Jacob peca. José resiste la tentación a cometer lo mismo que sus antepasados. Entonces, aún en el Antiguo Testamento vemos esto. ¿Existen o no las maldiciones generacionales? No lo sé. Porque hay muchas formas de definir una maldición generacional. Lo único que sí es que en Génesis es evidente que aunque tus papás hayan cometido un pecado, tú no te ves obligado a repetirlo. No puedes usar una excusa como excusa la maldición generacional. Y más con nuestro entendimiento del Nuevo Testamento, que una de las cosas que Jesús logró en la cruz es que rompe toda cadena y rompe toda maldición. El cristiano no está atado a maldiciones generacionales. Entonces, no puedes decir, soy alcohólico y mi papá tiene la culpa. No puedes decir, soy abusivo y mi papá tiene la culpa. No puedes decir, soy flojo y mi papá tiene la culpa. A lo mejor tu papá contribuyó a eso, pero la Biblia pone responsabilidad sobre tus acciones sobre tu cabeza. Pone la responsabilidad de tus acciones sobre tu cabeza. Entonces, una vez más, este no es un mensaje acerca de maldiciones generacionales, pero nunca es excusa que tus papás lo hicieron, pero sí hay una tendencia, sí va a ponerte un obstáculo mayor. También quiero empatizar con eso. Estadísticamente, si tu papá fue alcohólico, las estadísticas aumentan de que tú también lo seas. No lo tienes que ser, pero creo que eso es más un mensaje para papás. No solamente caminamos integridad por el bien de nuestra propia alma. Caminamos en integridad porque entendemos que nuestras áreas débiles se las vamos a heredar a nuestros hijos. Queremos limitar eso lo más que se pueda. Queremos ser personas de integridad para poder darle eso como legado a nuestros hijos y no ser personas cuyas vidas son marcadas de vicios, porque eso también tendrá un impacto negativo sobre la vida de nuestros hijos. Y eso es central de Génesis. Como ya lo dije, un poco José es como la figura redentora, que Abraham peca, Isaac peca, Jacob peca, y lo escribí aquí, así se lo tengo aquí. Dice, donde los antepasados de José mintieron, José dijo la verdad. Donde los antepasados de José cayeron en pecado sexual, él huyó del pecado sexual. Donde los antepasados de José pecaron porque estaban buscando autoconservación, él estuvo dispuesto a ir a la cárcel. José estaba dispuesto a ir a la cárcel con tal de ser honesto. Una vez más. No sé si existen maldiciones generacionales. Lo único que sé es que José es el ejemplo de cómo se pueden romper las maldiciones generacionales si es que quieres llamarlo eso. A través de la integridad, del compromiso con Dios y con una teología neotestamental, reconociendo que en Jesús toda maldición es rota. Versículo 12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó al cien por uno y el Señor lo bendijo y lo enriqueció. Entonces, si ya era poderoso, se hace hasta más poderoso Isaac. Y esta frase, al cien por uno, creo que es importante siempre que ves una frase que ubicas del Nuevo Testamento, esperarte y decir, ok, hay dos lados de la misma manera. Uno, los autores del Nuevo Testamento leían y conocían el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hay algo que se liga, es intencional. Y dos, también Jesús nos muestra en su enseñanza en el camino de Magus, que dice que de Génesis a los profetas, todo apunta a él, que cuando hay un puente así de directo tenemos que estacionarnos. ¿De qué habla? Dice que Dios lo bendijo al cien por uno. Esa es una frase que Jesús utiliza en su parábola del sembrador. Dice que las semillas que aceptan la palabra de la forma correcta se van a reproducir, algunas al treinta por uno, algunas al sesenta por uno y algunas al cien por uno. Entonces, ¿cuál es la correlación? Definitivamente tenemos que estacionarnos ahí y decir, ok, hay alguna razón por la cual Jesús incluyó a esa frase que cualquier judío hubiera identificado con la bendición que Dios le dio a Isaac. Pero, ¿qué tiene que ver con la parábola del sembrador? Y para mí, simplemente lo que veo es que el fruto es el resultado de la bendición de Dios. Por eso, también Jesús lo describe de esa forma, que nosotros no producimos nada, es fruto. Y una de las señales que has conocido a Dios es que hay una bendición en tu vida inexplicable. Isaac no merecía esto. Isaac, lo primero que vemos que se enfoca en Isaac es sus fallas y lo próximo que sale es cómo Dios está dispuesto a bendecirlo. Uno, tenemos que entender entonces que las bendiciones no siempre son el resultado de nuestra lealtad a Dios. A veces Dios es leal a nosotros cuando nosotros no le hemos sido leal a Dios. Y dos, Dios es tan bueno. Y algo que sí me identifico mucho con los patriarcas es veo mi vida y veo mis fallas y la verdad no es una honestidad falsa. La verdad, yo digo, no hay razón alguna por la cual Dios quisiera bendecirme. Y Dios me bendice. Dios me bendice teológicamente con todo lo que me dice la Biblia acerca de su amor por mí, acerca de su elección por mí, acerca de cómo Él me limpia, acerca de cómo Él me ve, acerca del plan que Él tiene para mí. También me ha bendecido con un sinfín de cosas que no merezco, una familia hermosa, un trabajo estable, un hogar, una ciudad hermosa para vivir. Y digo, bendito Dios, gracias, porque nada de lo que tengo lo he producido o provocado yo. Todo es un acto de gracia. Entender eso, que si Dios te permite ser multiplicado al 100 por 1, es porque eres Isaac, es porque eres semilla y Él es el sembrador que te colocó en buena tierra y Él te da todo lo que necesitas para poder ser multiplicado. El resto del capítulo lo vamos a abarcar un poco más rápido. Lo leo con detenimiento al principio para que tengamos una idea del pasaje. Espero que no te lo brinques porque luego vas a tener muchos huecos. Lo que sí puedes hacer es escuchar esa parte en doble velocidad o algo así. Y luego ya la segunda vez que lo veo, no lo leo con tanto detenimiento, no leo todas las palabras. Pero bueno, ahí transicionamos al tema de los pozos. Dice el versículo 15 que los pozos que su papá había acabado, los filisteos los llenaron de tierra. Ahora, para una cultura agrícola, nómada, pozos representan agua para los humanos, agua para los animales y agua para sembrar. Entonces, el tapar los pozos es un acto increíblemente agresivo, increíblemente provocador. Esto fácilmente hubiera sido una razón justificada para ir a la guerra. Y el Bimelec lo corre. Dice, vete de aquí. Y dice que es más poderoso. En versículo 16. Entonces, Isaac pudo haber, al parecer, destruido a Bimelec. Pero, ¿qué es lo que decide hacer? Dice, Isaac se fue de ahí al campo del valle de Gerarra. Entonces, estaba en Gerarra y se va al valle. Entonces, con eso sabemos que no se fue lejos. Sin embargo, lo que veo en esta historia de Isaac es que Isaac fácilmente pudo haber escogido guerra y escogió paz. Y es algo importante porque lo seguimos viendo. Y esa parte, si no la voy a leer, del versículo 18 al 22. Pero prácticamente dicen que se movió del lugar y todos los pozos que su papá había construido los tapaban. Los filisteos los destapaban los trabajadores de Isaac. Y luego se peleaban diciendo, hey, eso es nuestro. Eso sucedió dos veces hasta que llegaron a uno que se llamaba Robot. Y es Red Robot y eso fue el lugar donde por fin pudieron llegar a tener paz. Pero a lo que llegó es, hay veces donde el orillarte, el no pelear, es lo más sabio. Y una vez más, eso no hace una historia heroica, pero es la diplomacia en el sentido entre naciones y en el sentido relacional. Eso es tan importante que he cansado pelearte por cualquier ofensa por más diminuta que sea. Conozco a personas que cualquier sensación que tengan que alguien les está ofendiendo o faltando el respeto y es suficiente para que pierdan la cordura. Eso es cansado y eso no funciona. Tenemos que aprender a escoger nuestras batallas. Hay algunos momentos donde vale la pena defenderte. Hay algunos otros momentos donde es mucho más útil simplemente orillarte. Voy a hablar de un tema muy chusco de esto y de manejando. ¿Cuántas personas no se le atraviesan a alguien y es suficiente para que les arruine su tarde y se les calienta la sangre y empiezan a decir groserías y empiezan a decir quién es el número uno con el dedo grosero y se ponen así todos tensos y es como ¿por qué? ¿Porque tuviste que quitarle el pie del acelerador y ponerlo en el freno por tres segundos? Y eso pasa es chistoso acá confesiones públicas. Hace unos días estaba manejando y malamente venía en el celular y me acerqué demasiado todavía en mi carril pero me acerqué un poco al carril del lado y la persona me volteó a ver y vio que estaba en el celular y se enojó y había una patrulla parada y empezó a pitar y a sacar la mano de la ventana y a hacer como está en el teléfono y me dio tanto coraje eso como como si no solamente me torció ahora me está poniendo el dedo y en ese momento fue como hey fue tu culpa no deberías estar usando el teléfono mientras estás manejando tú te acercaste a su carril y a lo mejor fue infantil que estuviera pitando llamándole la atención al policía pero no pierdas la paz no 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 te enojes es un ejemplo tonto ejemplos más prácticos es con tu pareja con tu cónyuge conozco conozco tantas personas que que su su respuesta de fault es pelear por su dignidad y hoy me viste feo hoy me hablas de feo y necesito defender mi dignidad necesito que me respetes y a veces es mejor simplemente dar un poco de espacio y uno saber que es humano y que falla dos saber que tú eres humano y tú fallas y tres saber que si te peleas por todo eso es una relación que va a ser miserable tienes que aprender a escoger tus batallas quizás si habrá momentos donde tienes que luchar porque si si tampoco se se trata de dejar que se crucen límites pero lo que llego es es una señal de madurez aprender a decir ok me molestó eso pero no tengo que ir a la guerra sobre eso es algo que veo en Isaac este entonces de ahí se va a ver se va y una vez más Dios le habla y es lo que te digo este tema de los pozos está como un tipo sándwich Dios aparece sucede lo de los pozos después Dios se le aparece otra vez entonces tiene que haber algo en los pozos que es más que simplemente incluir eso en la historia porque o sea cuántas tribus nómadas no se han peleado por pozos entonces lo que la mayoría de comentaristas hacen es que ven eso de manera alegórica y hablan un poco acerca de temas espirituales viendo los pozos y la idea es que los pozos que tu papá construyó tarde o temprano se taparán y te corresponde a ti volver a escarbar y volver a hacer nuevos a abrir pozos viejos y hacer nuevos pozos entonces espiritualmente ¿qué significa eso? que creo que la mejor forma de ver esto es que tenemos que aprender a explorar los pozos intelectuales y espirituales del pasado no cualquier persona que quiere tener una mente teológica y lee únicamente libros recientes se está limitando de la riqueza antigua que había de hecho C.S. Lewis en su prólogo al libro sobre la encarnación de Atanasio que por cierto hablando de había pozos profundos si estás viendo esa serie y no viste la serie de los padres de la iglesia hazte un favor y escúchalo porque eso te va a enriquecer tu conocimiento de los primeros teólogos de la iglesia cristiana pero bueno él dijo eso que por cada libro reciente que lees lee dos libros antiguos eso es mucha sabiduría y con razón C.S. Lewis tenía una mente tan brillante porque él es un ejemplo de alguien que fue a escarbar en los pozos antiguos y luego también este habla de que encontraron un pozo de agua viva de agua que al parecer son corrientes de aguas subterráneas que cuando haces el hoyo no solamente tienes que meter una cubeta hasta abajo para sacar el agua sino que hay presión y hace que el agua suba y eso es algo muy chido entonces no solamente es volver a abrir los pozos antiguos sino que es abrir nuevos pozos es aprender a a no ser 100% dirigido por lo que funcionaba en el pasado sino decir ok que podamos ser nuevo y fresco en esta generación en mi vida y hay algunas cosas que va a ser copy paste de tus papás o de tus antepasados y hay algunas cosas donde te vas a tener que poner una hoja en blanco y decir ok cómo le vamos a hacer con esta tecnología cómo le vamos a hacer en esta área entonces versículo 23 al 25 es cuando Dios una vez más se le aparece y este Isaac construye un altar una vez más eso es algo positivo no quiero pintar a los patriarcas como que si únicamente hicieron cosas negativas después llega Abimelec Abimelec viaja le dice hey tus pastores están peleando con nuestros pastores y tenemos miedo que van a ir a la guerra Isaac bien sentido dice ustedes me odian y me echaron entre ustedes y Abimelec dice hey no te odiamos te dejamos que te fueras en paz no te lo hicimos de tos por lo que hiciste con tu mujer y no fueron órdenes mías de que taparan tus pozos simplemente son riñas entre tus pastores no lo tomes personal entonces vemos como Isaac aunque no respondió si lo había tomado personal pero a lo mejor no era lo correcto tomarlo personal y gracias a Dios que no fue a la guerra simplemente por una pequeña ofensa que en este párrafo que del versículo 26 al al 33 llegan a un acuerdo y hacen un acuerdo de paz y después del acuerdo de paz llegan los trabajadores de Isaac y le dicen encontramos otro pozo que nos demuestra eso también nos da una claridad acerca de lo que significa el pozo el pozo puede hablar de bendición obviamente entonces justo después de la paz hay un nuevo orden de bendición y una vez más sé que di muchos ejemplos pero creo que el más pertinente es el relacional muchas veces no es hasta que te sientas matrimonialmente o relacionalmente con un amigo y llegas a un acuerdo donde hay paz donde hay perdón donde hay comunicación donde se explica y el resultado de eso es por fin paz muchas veces queremos evadir el conflicto hasta que la paz surja como consecuencia pero aquí vemos un buen balance no es ir a la guerra y no es evadir el conflicto es dialogar es llegar a un acuerdo es expresarte tus inseguridades es lo que hizo a mí que expresó sus inseguridades tengo miedo que me vas a ir a la guerra Isaac también me odias no te odio no voy a ir a la guerra que llegamos a un acuerdo ya paz no solamente paz en ese momento sino que Dios bendice y por último Esaú nos dice en versículo 33 perdón 34 y 35 que se casa con mujeres y titas que Dios había mandado lo contrario y de hecho la historia de cuando Isaac se casa con Rebeca es un ejemplo de como Abraham quería asegurarse que eso no pasara pasó con Esaú y eso se liga más a la historia que le dimos la semana pasada de como Esaú no honró su lugar como el primogénito última cosa que quiero decir antes de cerrar ese mensaje es que Abraham era un hombre de altares y Jacob era un hombre de tiendas de campañas Isaac era un hombre de pozos es interesante porque esa idea de pozos se va a convertir en algo central para Jesús la mujer samaritana el encuentro fue en un pozo el milagro en Juan en el estanque de Siloé vemos como hay mucho que sucede alrededor del pozo en la vida de Jesús y una vez más la Biblia se trata de Jesús y si vamos a ver a Isaac de qué forma puedo ver en Isaac destellos de quién será Jesús y creo que simplemente es esto Isaac era elegido por Dios y Jesús este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esta esta forma tan hermosa de que Jesús e Isaac representan el ser un hijo amado ahí hay un sinfín de más correlaciones que podemos ver pero es entender esto ya viendo el capítulo completo cuando Dios llama habrá conflicto pero ese conflicto no tiene que resultar en guerra puede resultar en armonía cuando decides no tomar las cosas tan a pecho no reaccionar violentamente y aprender a decir Dios tiene el control después de tiempo y Dios bendiga